La eclampsia es una enfermedad, una patología que afecta a la mujer también en el embarazo o el cuerperio y esta se caracteriza por todas las sintomatologías anteriores, hipertensión arterial, proteínas en orina, edema, pero también convulsiones, aquí ya nuestra paciente vemos que empieza a convulsionar y son por lo general seguidas de un estado de coma, también suele ir precedida de otras afecciones como ya lo mencionamos, hipertensión arterial, los edemas y la presencia de orina. En el síndrome de Helf, aquí vamos a observar que es una complicación obstétrica, esta es más severa que en las anteriores, que la preclampsia y que la eclampsia y es considerada como una variedad de la preclampsia, esta condición aparece durante la etapa tardía, es decir, ya en los últimos meses de gestación de la paciente, aunque también puede en ocasiones ocurrir después del parque, es decir, cuando la paciente ya nació su bebé, en ocasiones podemos decir la paciente ya está bien, pero no tenemos que estar observándola porque son sintomatologías que pueden aparecer aún después de que el bebé haya nacido. Y aquí vamos a ver que nuestra presentación, la siguiente presentación, apoya a nuestra subdirección de enfermería mediante el programa de educación continua para el programa, para los programas que se van llevando para una buena educación continua en el área de ginecología y obstetricia, para alcanzar el objetivo planeado. ¿Cuál es el objetivo planeado? Pues es desarrollar nuestras habilidades para el cuidado enfermero-paciente con problemas de la salud reproductiva y de género. Con todos estos estudios que se hacen, vamos a apoyar para que el personal de enfermería adquiera más conocimientos y aptitudes al aplicar una metodología del proceso enfermero. Para el cuidado de nuestras pacientes con embarazo de alto riesgo. Es muy importante en ocasiones brindar, aunque muchos de nosotros ya tenemos el conocimiento porque estamos en nuestras áreas siguiendo a paso a paso con nuestras pacientes, pues darle a conocer que siempre tenemos que estar observando todas las sintomatologías de nuestra paciente. Aunque la veamos en ocasiones que lleva un embarazo bueno, sano, normal, siempre estar alertas porque en cualquier momento puede haber una complicación de este tipo. Vamos a ver que el proceso de atención de enfermería es mediante intervenciones y acciones del profesional durante la enfermedad hipertensiva del embarazo. Como ya lo mencionamos, la preclamcia, la eclamcia y el síndrome de Kelsen. Vamos nosotros como enfermeros a brindar una atención ante la presencia de la preclamcia, de la eclamcia y del síndrome de Kelsen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante acciones, actividades de enfermería que por lo que a nosotros ya conocemos. ¿Cuáles son esas? Vamos a evaluar el estado físico, el estado mental y el estado emocional de nuestra paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un interrogatorio y una exploración física para confirmar el diagnóstico de dichos padecimientos como son la preclamcia, la eclamcia y el síndrome de Kelsen. Tenemos que estar siempre pendiente de nuestra paciente, platicar con ella, dialogar, brindarle mucha atención y seguridad. Más que nada seguridad. En ocasiones nuestros pacientes ingresan con un temor. Si ya vienen con un diagnóstico médico de alguna preclamcia o de una eclamcia, ellas ingresan con un temor, miedo por ellas mismas, temor por su bebé, el que les va a pasar. Entonces nosotros como enfermería tenemos que apoyarles y brindarles seguridad, tanto para ella como para su bebé. Vamos a valorar siempre la situación hemodinámica mediante la medición de signos vitales. Primeramente siempre que una paciente nos va a ingresar debemos verificar sus constantes vitales. Corroborar que realmente está la paciente bien o ver qué presión arterial trae en ese momento. En muchas ocasiones podemos no escuchar bien en un brazo. Vamos a siempre tener la precaución de verificar en ambos brazos para saber que nuestra presión arterial es correcta. Aquí voy a echar mucho hincapié. Por lo general, en ocasiones, a lo mejor tenemos un babonúmetro digital. Vamos a tomarnos el tiempo de tomarlo con uno de mercurio, que son más exactos. Aún y cuando tengamos en ocasiones a la paciente con un monitoreo continuo para vigilarla, si vemos nosotros que las cifras están un poquito elevadas, vamos a corroborarlas con un babonúmetro de mercurio, uno digital, no de los... uno manual, no digital, perdón. Vamos a valorar la condición de los reflejos osteoterminosos. Aquí esta valoración por lo general lo hace el médico, pero como personal de enfermería, nosotros tenemos que estar a la par con ellos, a estar al pendiente con ellos para lo que se les ofrezca. Para ver también qué es lo que le dice a la paciente y nosotros conocer perfectamente el caso. Detectar los signos de preeclampsia, como son la proteinuria, que es proteínas en la orina, edema, muchas son los miembros inferiores y la hipertensión arterial. Todo esto nosotros lo podemos valorar y si vemos algo elevadito, pues inmediatamente avisarle a nuestro médico, ¿sabe qué, doctor, pasa esto? Veo a la paciente así. Porque muchas veces nosotros nos llegan los resultados del laboratorio y los guardamos, ¿no? Hay que observarlos y si vemos alguna diferencia para proteínas, hay que avisarle al médico, para que el médico sepa y le demos seguimiento a esa paciente y su condición mejor, cada vez más rápido. Vamos a interrogar sobre la aparición de síntomas, como lo son la cefalea, los acufelos y los cusperos. La cefalea, tenemos que preguntarle a la paciente cómo se siente. Si nos dice que tiene dolor de cabeza, vamos a estar valorando también la presión arterial. Siempre preguntarle, esto es algo muy importante, si escucha ruiditos o si ve lucecitas de más, esto nos da una señal de que la presión arterial está elevada. Vamos a identificar datos de sufrimiento fetal, observarse y taquicardia, abradicar la salida de meconios, entre otros. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues nosotros podemos ponerle un registro a la paciente. Si nosotros observamos que la paciente está muy intranquila, y aunque no esté intranquila, son acciones de enfermería ya en este momento nosotros poner un registro. Para el momento en el que el médico pase visita, ya no hay necesidad de que ellos nos digan, pónganlo en registro. Ya sabemos nosotros que esa es una acción que tenemos que hacer nosotros para valorar al bebé. La monitorización frecuencia de la cardenca fetal. Bueno, pues aquí es el registro. Poner el registro y dejarlo siempre para estar nosotros escuchando, aunque a cierta distancia se escucha, que los latidos del bebé están correctos. Vamos a determinar el grado de evolución de la preeclampsia. Es decir, si la preeclampsia, observar si es leve o es severa. En este caso se va a iniciar el tratamiento para fin de lograr que nuestra paciente se estabilice. ¿Cómo se va a lograr todo esto? Siempre va a ser basado a lo que nuestro médico nos diga. Como acciones de enfermería, primeramente lo que ya sabemos y debemos de hacer, ante la presencia de una paciente con estos diagnósticos, vamos a canalizar dos venas periféricas. Es muy importante que sepamos que aquí debe de ir un yelco grueso, un 14 o un 17. Tratar de no utilizar pliegues. ¿Por qué? Porque los pliegues, con el movimiento de la paciente, la paciente siempre va a estar muy inquieta, nerviosa, por lo que pueda pasar. Entonces, siempre va a estar doblando sus manos, por más que le digamos que no. Entonces, nosotros necesitamos una vena permeable. Para cualquier urgencia, de preferencia en el antebrazo, pueda pasar súper bien. Cualquier solución, lo que le tengamos que pasar, expansadores de volumen, lo que sea, sangre, todo. Que esté permeable y que sean dos días en ambos brazos de preferencia. Vamos a administrar la solución de soluciones parenterales y antipertensivos. Es bien importante aquí, cuando un médico nos diga, pásale tal medicamento, ponle tal solución, inmediatamente hacerlo. Si tenemos otro pendiente, como que la paciente, pues vemos que está sangrando o algo, siempre es primero, inmediatamente poner lo que el médico nos está indicando en ese momento. Y no olvidemos, con horario exacto, darle los antipertensivos. ¿Para qué? Para que la paciente, la condición de nuestra paciente vaya mejorando. La colocación de la paciente en decúbito lateral izquierdo. Es muy importante decirle a nuestra paciente que se ponga de decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque por la incomodidad, por el nervio de nuestra paciente siempre tiende a estarse moviendo de un lado a otro. El nerviosismo en ocasiones les gana. Entonces hay que explicarle a nuestro paciente que esta posición es la mejor posición para que ella descanse, y sobre todo para su bebé. Para nosotros cuando revisemos al bebé o le pongamos un registro, o para una mejor oxigenación del bebé, tiene que estar en esa posición. Por lo general debe de estar así. La administración de oxígeno a 3 litros por minuto, el caso necesario, en caso de que nuestra paciente lo amerite y el médico lo indique, podemos poner el oxígeno. La aplicación de anticonvulsivos ante la presencia de crisis convulsivas, conforme a lo establecido. Esto se tiene casi inmediatamente cuando el médico nos indique. Se le va a poner tal medicamento, hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque todas estas son acciones que deben de ser en el mejor tiempo para que nuestra paciente evolucione mucho mejor. Vamos a identificar necesidades de tipo emocional o problemas de tipo mental. Tenemos que platicar con ellas, darles seguridad para nosotros observar si nuestra paciente son nervios o padece de algún tipo emocional. Muchas veces problemas en su casa los vienen a referir aquí. Entonces es muy importante que platiquemos con ellas. Para, en base a esto, pues iniciar nosotros una comunicación de carácter terapéutico, comentarle al médico, pues probablemente se le pueda mandar apoyo psicológico. Vamos a proporcionar atención ante la presencia de sangrado transvaginal en el embarazo. Para ello vamos a realizar las siguientes actividades. Como son nuevamente, evaluar el estado físico, cómo se siente ella, el estado mental y emocional de la mujer embarazada, a través de algún interrogatorio y alguna exploración física. Vamos a valorar los signos vitales. ¿Esto para qué? Para buscar detectar presencia de signos y síntomas de shock hipovolémico. Es decir, para que nuestra paciente esté sangrando de más o no sepa cuantificar cuánto ella a lo mejor viene de su casa y estuvo sangrando, tiene días o tiene horas ya con el sangrado y puede llegar con un shock hipovolémico. Aparentemente a lo mejor ella no se siente. Entonces vamos a revisar mucho esto, a hacer ahí también mucho en la valoración. Vamos a identificar los problemas, las posibles causas de sangrado transvaginal para normar la conducta. Esto nosotros, por lo general, lo hace nuestro médico también, pero nosotros tenemos que observar. Ser bien observativos y hacer esto con nuestra paciente. Para normar la conducta, seguir en el caso de algún desprendimiento prematuro de placenta, alguna placenta previa, amenaza de aborto, entre otras. Aquí viene una imagen de lo que es la placenta, pacientes en sagrado. Vamos a atender a la paciente para lograr su estabilización. ¿Cómo vamos a lograr todo esto nosotros como enfermeros? Pues nuevamente nuestra paciente la vemos, siempre tenemos que darle seguridad. Antes de todo, vamos a explicarle también el procedimiento. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros la vamos a canalizar, le vamos a canalizar dos vías, le vamos a buscar dos venas permeables, gruesas, buenas. Entonces tenemos que explicarle el motivo por el que son dos. ¿Por qué? Porque los piquetes, ninguna paciente los tiene. Entonces muchas veces uno las pone muy nerviosas. Entonces tenemos que explicarle que para su bien tiene que ser dos. Entonces, como ya lo expliqué, un número 14 o un 17 de preferencia, porque recordemos que son pacientes que ameritan tener una menopolisis permeable. La reposición de volumen circundante con soluciones parenterales y expansores de volumen. Estas son previas indicaciones médicas, lo que el médico valore y nos indique que se le va a pasar a la paciente cuando nosotros tenemos que poner dicha solución para enterarlo o cualquier expansor de volumen que nos indique en este momento. La exploración vaginal o manual, perdón, la exploración vaginal manual o armada en caso necesario. Aquí esta intervención la hace el médico, pero nosotros como enfermería tenemos que estar a su lado, como asistiendoles para cualquier situación que él necesite, ya sean los guantes, la jalea, algún espejo, lo que él considere necesario en ese momento. Nosotros tenemos que estar ahí, a su lado para acercar dicho material. Administración de oxígeno a 3 litros por minuto en caso de que nuestra paciente lo requiera. En el aspecto de que nuestra paciente está muy agotada, muy inquieta, pues nosotros se lo podemos poner. Comentárselo a nuestro médico y es muy seguro que nuestro médico nos diga que está bien. Siempre trabajamos a la par con ellos y son muy accesibles hasta con nosotros. La administración de antiespasmódicos en caso de necesario. Aquí le pusimos un imágenes. Como es la autibiosina, que es la que se maneja por lo general mucho. Igual nuestro médico nos va a decir que otro medicamento le podemos poner. La aplicación de medidas de reposo y posición de embarazada. Platicar con nuestra paciente que no se nos desespere y que es por su bien y por el bien del bebé que está esperando que esté en reposo absoluto. Aquí en este reposo absoluto nosotros son acciones de enfermería. Estar vigilándola seguido. Si necesita el cómodo, pues auxiliarla en eso. Ir a colocarle el cómodo porque no se puede levantar la paciente al baño. El menor, la menor movilización que pueda tener nuestra paciente es mejor para ella. Y la posición. Darle su baño de esponja. No olvidemos todos los días asearla para que ella se sienta un poquito más relajada. El baño siempre relaja y aunque sea incómodo que se haga el baño de esponja, pues explicarle que es para que se sienta un poco más relajada y el motivo por el que no se puede levantar. Y la posición. Pues bueno, ya escuchamos que del lado izquierdo de preferencia nuestra paciente tiene que estar así. Y vamos a identificar también los datos de sufrimiento fetal, como son la taquicardia de nuestro bebé, la bradicardia y la presencia de líquido amniótico de la paciente. Que haya salida, más que nada, entre otros. Nosotros podemos, como les comento nuevamente, todo esto observarnos. Tenemos que vigilar que nuestro paciente no tenga sangradito. Es cada ratito, si hay presencia de líquido amniótico, decírselo inmediatamente a nuestro médico. Y la taquicardia, la bradicardia, pues mediante ponerle un registro al bebé para saber cómo es el monitoreo. Puede tener el bebé un monitoreo continuo para nosotros estar escuchando la frecuencia cardíaca del bebé. Vamos también a valorar la necesidad de referir a nuestra paciente para su atención especializada en el área de toco. ¿Esto por qué? Porque en el área de toco cualquier emergencia que pueda pasar, todo está cerquita ahí y van a accionar rápido en cuanto a qué seguimiento le van a dar a nuestra paciente. Pero eso, pues en conjunto, nuestro médico nos va a decir. Si nuestro médico nos pone la indicación de que la paciente tiene que bajar, que tiene que pasar al área de toco, pues nosotros inmediatamente debemos de revisar bien nuestro expediente, que todos los consentimientos estén firmados, que no se nos olvide mucho eso. Consentimientos firmados, que nuestra paciente esté lista, todo limpio, mandar a nuestra paciente lo mejor que se pueda. Vamos a identificar presencia de problemas de tipo emocional. Como ya les comenté, platicar con nuestra paciente, cómo se siente, cómo está, brindarle un apoyo para que ella sienta confianza con nosotros. Hay pacientes que es tanta la confianza que tienen o muchas cosas que tienen que sacar dentro de ellas que tienen, que no lo pueden platicar con sus familiares y vienen y lo platican con nosotros. Ahí es donde nosotros podemos platicar con ellas para darles mucha tranquilidad y comentárselo a nuestro médico para que inicie una comunicación de carácter terapéctico, porque aquí ya le pueden mandar lo que es apoyo psicológico, si nuestra paciente lo amerita. Vamos también a otorgar una atención inmediata ante la presencia de hemorragia. Esto es durante el parto y el puerperio inmediato. Nuestra paciente puede sangrar en cualquier momento. El sangrado en una paciente con un embarazo de alto riesgo puede ser en cualquier momento. Puede ser durante el parto o puede ser en el puerperio inmediato. Para todo esto nosotros debemos hacer las siguientes actividades. Siempre que no se nos olvide, mucho hincapié en esto, evaluar el estado físico, el estado mental y el estado emocional de nuestra paciente embarazada. Todo esto se hace en un interrogatorio y en una exploración física. Vamos a valorar los signos vitales, las constantes vitales. Es bien importante, bien, bien importante, valorar que nuestra paciente se encuentre bien o verificar qué presión arterial trae y comunicarlo de inmediato. Perdón, con nuestros médicos. Vamos a valorar la presencia de signos y síntomas de choque hipogonero. Si vemos que nuestra paciente da algunos datos, vamos a inmediatamente comentarlo con nuestro médico. Vamos a identificar las posibles causas de sangrado transvaginal para normar conducta. Esto es a seguir en el caso de una inversión uterina, de desgarros perineales, retención placentaria, retención de restos de óvulos placentarios, presencia de hematomas y atonia uterina. Aquí en esto de atonia uterina se voy a hacer mucho hincapié. A veces en muchos pacientes se da, nace su bebé y hay una presencia de atonia uterina. O no lo, no lo, no se identifique inmediatamente después. Nuestro médico puede terminar la cirugía si es una cesárea, terminarla, pasa al área de recuperación. Nuestro paciente se está recuperando y nos puede presentar esto. Entonces, hay que ponerlo, si estamos en el área de recuperación, bien al pendiente. Porque estos son síntomas que muy por lo general se nos dan en el área de recuperación. Y en ocasiones podemos tener otras pacientes en recuperación. Y lo último que olvidamos es ir a verificar esto, el sangrado transvaginal. Nuestro paciente empieza a sangrar y nosotros en mi cuenta nos damos. El pañal ya está bien, súper mojado, nosotros en mi cuenta nos dimos. Por no ir a tener la precaución de ir a revisar a nuestra paciente porque todavía está con efectos de la anestesia. No compañeros, es muy importante hacer esto, vigilar a nuestra paciente cuando está en la recuperación. Ver qué tanto está sangrando. Tocarle, nosotros tememos de saber que tiene que estar durito. Si nosotros vemos que está bien flojito el abdomen y sentimos el útero, nosotros mismos podemos hacerle un masaje para ver si eso es. Si hay sangrado hay que hablar al médico para que vaya y valore. Nos pasan a nuestra paciente y se le pone el vendaje abdominal. Y no olvidamos que también nuestra paciente puede sangrar por la herida. Hay que revisar eso. Si tenemos a mi paciente en el área de recuperación y está sedado, ya lo fuimos y revisamos, y vemos que no hay sangrado tras vaginal, hay que revisar la herida. Hay muchas ocasiones que nuestra paciente está sangrando por la herida y ni cuenta nos dimos. Entonces hay que ser bien observativos en eso. Vamos a determinar el tratamiento general y específico de la paciente para lograr su estabilización. ¿Cómo va a ser esto? Pues la paciente tiene que estar con dos venas periféricas permeantes. Insisto mucho en esto. ¿Por qué? Porque es muy importante. La canalización en dos venas, que estén permeantes, que sean gruesas y que no estén en pliegue. De preferencia no pliegues, porque eso nos incomoda mucho para las soluciones o los expansores de volumen que nuestro médico indique pasarle a nuestra paciente. La reposición de volumen circundante en soluciones parenterales y o expansores de volumen. Si nosotros tenemos pacientes de este tipo, pues vamos a tratar de tener todo antes. Si nosotros sabemos que es una paciente, pues vamos a acercar soluciones y expansores de volumen. Ya si son sangres, pues bueno, hablar a banco y estar bien, pero bien seguros que nuestro paciente tiene sangre en reserva. Para nada más pedirle inmediatamente y que nuestros compañeros de banco de sangre no la suban, que no sea mucho el tiempo perdido. Esto es bien importante, valorar que una paciente tenga sangre cruzada y en reserva. La administración de oxígeno a tres litros por minuto, en caso de ser necesario. Aquí tenemos que tener nosotros la preparación. Que ya sepamos, ocupe nuestra paciente o no ocupe el oxígeno, hay que tener listo. Por si lo ocupa, ya nada más lo que hacemos es mover la mano y ponérselo a la paciente. No estar corriendo para traer las cosas que necesitamos para ocuparlas en ese momento. Es muy importante acercar todo. Y explicarle a la paciente por qué se le está poniendo eso. No nada más ponérselo y se acabó. No hay que explicarle para darle seguridad. El mantenimiento de medidas de reposo e higiene en la paciente. El reposo es bien importante. Y la higiene también. Si nosotros vemos que nuestro paciente está en reposo y la vemos que está muy sucia, que tiene mucho sangrado, hay que asearle a la paciente. Hay que dejarla aseadita, que ella se sienta cómoda, que se sienta limpia. La administración de relajantes musculares, en caso de que nuestro médico así lo indique. Y la reparación de desgarros perineales. Esto lo hace nuestro médico, pero tenemos que estar nosotros ahí en conjunto con ellos. ¿Para qué? Para cualquier material que lo ocupe, nosotros poder proporcionar. La extracción manual de la placenta. Esto es, en caso de no lograr el desprendimiento, ligar el cordón umbilical y proceder a efectuar el taponamiento vaginal. Esas son lecciones que el médico también realiza, pero nosotros debemos de saber. Si el médico va a indicar o va a ponerle algún taponamiento a la paciente. Nosotros acercar todo el material, todo lo que la paciente va a utilizar, o que se lo va a utilizar en ese momento a la paciente. Tenerlo ya listo para dárselo al médico. Que no sea el médico el que nos esté pidiendo, tráeme esto, acércame esto. Nosotros ya sabemos que tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que acercar? La estimulación de contracción uterina mediante el apego del recién nacido. Siempre y cuando nuestro recién nacido sea término y esté bien, esto se puede hacer. Hacerlo materno y efectuando el masaje y vendaje abdominal, así como la colocación de una bolsa de hielo. Es lo que les comentaba anteriormente. El masaje. Es muy importante que nosotros como personal de enfermería le enseñemos a nuestro paciente y nosotros mismos se lo hagamos. Sale nuestra paciente y para que haya una mejor contracción uterina nosotros podemos ayudarle, haciéndole el masaje a nuestra paciente y colocar bien el vendaje abdominal. Saber que el vendaje abdominal es bien colocado, por lo final donde está la herida. ¿Para qué? Para que eso ayude, para que el útero vaya contrayendo mucho mejor. Y se ve en caso muy necesario la colocación de hielo. La administración de éxito tóxico según protocolo. Tratar de ponerle lo más rápido posible la solución que nuestro médico esté indicando. Vamos a la monitorización de la evolución uterina. Siempre estar monitoreando que nuestra paciente esté evolucionando bien, que ese útero se esté contrayendo bien. ¿Para qué? Para evitar todas las complicaciones que se puedan medir, pues no estarla revisando y darnos cuenta ya hasta el final de que nuestra paciente no está evolucionando bien su útero, que hay un poquito más de sangrado, que está sangrando por la herida, cualquier cosa, cualquier dato es importante para nuestra paciente y para nuestro médico, para que él pueda accionar. ¿Por qué? Porque ellos se basan en lo que nosotros le estemos diciendo en base a que nosotros estemos al pendiente de nuestra paciente. Porque ellos como médicos tienen más pacientes que tienen que ir a estar valorados. La administración de antiespasmódicos en caso necesario. Cualquier medicamento que el médico nos indique hay que pasarlo inmediatamente. Y vamos a gestionar el traslado de la paciente al área de topocirugía. Esto es, si nuestra paciente ya pasó a piso, ya la tenemos nosotros, tranquila, y nos presenta cualquiera de los datos que dimos, como una no contracción buena o terina, algún sangrado anormal o más sangrado del debido, comunicarle al médico y pasarla a topo inmediatamente. Vamos a identificar presencia de problemas de tipo emocional o mental nuevamente y vamos a iniciar una comunicación de carácter terapéutico con nuestra paciente. Siempre debemos estar bien seguros que nuestro paciente se encuentra bien, que nuestro paciente está tranquila. Brindarle esa tranquilidad y esa seguridad de que está en buenas manos y de que todo va a salir bien. Vamos también a proporcionar atención inmediata ante la presencia de infección temprana o tardía posparto. Para ello vamos a realizar las siguientes actividades. Cómo son evaluar el estado físico, mental y emocional de la paciente, nuevamente a través de un interrogatorio y de una exploración física. Esto es bien importante, platicar con ellas, siempre platicar, así como decirles cualquier acción de enfermería, intervención que se le vaya a realizar, explicarle. No acercarnos con ellas, hacerle dicho procedimiento, canalizarla, no. Siempre platicar con ellas y decirle lo que le vamos a hacer. Siempre explicándole. Vamos a valorar los signos vitales y el estado de conciencia e hidratación de nuestra paciente. Que sus signos estén bien, que sus signos estén estables. Si es necesario valorar los signos y verificarlos nuevamente en ambos brazos, tenemos que hacerlo. Si nuestra paciente, vuelvo a decir, tiene algún monitor y nos marca una presión elevada, hay que corroborar nosotros. Antes de ir a comentarle a nuestro médico, hay que corroborar con un manómetro, no digital, uno manual. De preferencia son los manuales. Y vamos a valorar el estado de la paciente. También vamos a vigilar que nuestra paciente esté hidratada. Si no está hidratada, sabemos que nuestra paciente está en ayuno. No puede tomar líquidos, pero es importante valorarlo para decirle a nuestro médico y él decir a qué soluciones se le van a pasar. Por vía intravenosa. Identificar la posible causa de la infección. El motivo, por qué, por qué hay un sangradito. Por qué si hay alguna presencia de temperatura elevada. Si es el motivo por una infección. Se va a revisar la cavidad uterina y el conducto vaginal. Eso por lo general lo hace nuestro médico, pero nosotros tenemos que estar bien al pendiente con ello. Para cualquier cosa que él necesite, nosotros tenemos que estar a su lado. Valorar el estado de las mamas y valorar el estado del episiorápido. De la herida que se hace a la paciente de par. También vamos a determinar el tratamiento para estabilizar a la paciente a través de las siguientes acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues canalizando las dos venas peripéricas. Tiene que siempre tener dos venas permeables gruesas. Punso 17. Que no se les olvida. Muchas veces batallamos. Queremos ponerles uno delgadito. Uno 20. Uno 20. No compañeros. De preferencia es uno 17. Ya así no se puede uno 18. Pero mayormente es uno 17 por los expansores de volumen. Las soluciones que se le administran a la paciente. La administración de soluciones parenterales. Previamente indicadas por nuestro médico. Así como la administración de antibióticos, analgésicos y antipiréticos. Esto especificando según protocolo e indicación de nuestro médico. La curación de la episiorápia y de la herida quirúrgica. Es muy importante cuando hacemos las curaciones vigilar cómo se encuentra la herida. Si vemos que nuestra herida está sangrando un poquito. Si tocamos la herida y sentimos que la herida está caliente. Este es algún dato de infección. Queremos que comunicarlo inmediatamente a nuestro médico. Si está rojo a su alrededor también. Entonces eso es algo que tenemos que valorar nosotros para comentárselo siempre a nuestro médico. Y todo esto le va a ayudar a nuestra paciente. Todo esto es por el bien de ella. Vamos a valorar la necesidad de referir a la paciente para su atención especializada en el área de toco. Si cualquier dato de infección nos dio. O cualquier dato de la herida quirúrgica nos dio. Hay que avisarle al médico. Y muy probablemente nos digan que hay que mandarla a toco si es necesario. Y ya sabemos que nosotros tenemos que tener toda la papelería lista de nuestra paciente. Así como nuestra paciente limpia. Siempre es bien importante mandar a nuestra paciente limpia. Por mucha urgencia que tengamos. Hacer las cosas rapidito. Todo se puede. Y vamos a identificar la presencia de problemas de tipo emocional o mental de nuestra paciente. Siempre vamos a platicar con ella. Explicándole y que nos diga sus inquietudes. Para nosotros saber qué debemos de hacer y si debemos de comunicarlo para quienes tienen alguna comunicación. Y bueno, aquí les puse lo que es nuestra bibliografía. Que es Hernández de Soquimpan. Información científica para el cuidado de enfermería. En México y Distrito Federal en el 2002. Y Donadevian. La calidad de atención médica. Organización Panamericana de la Salud Manual. Sobre el enfoque del riesgo. La atención materno-infantil. Segunda edición. Washington y Luisos 92. Página 642. Y la Secretaría de Salud. Lineamiento técnico para la prevención. Diagnóstico. Y manejo de la hemorragia obstétrica. En México y Distrito Federal en el 2002. Y la continuación de la Secretaría de Salud. Y alineamiento técnico. Perdón. Bueno, y aquí les dejo un... Bueno, algo que me gustó mucho. Y que nos sirve a todos nosotros como personal de enfermería. Dice, la vida es un camino. Un camino que debemos seguir. Siempre hacia adelante. Nunca debemos de dar un paso para atrás. Y no debemos tener miedo. Debemos afrontar los problemas con valor. Cada vez que tropieces, toma aliento y ponte de pie. Yo sé que los que caen, aprenden. Pero eso depende de ti. Porque en ti está la esperanza de este mundo. Yo creo en ti y confío que harás las cosas bien. Que apoyarán las cosas buenas y te alejarán de las malas. Aquí veo muchos compañeros que son chicos jóvenes que están estudiando enfermería. Enfermería es una profesión muy bonita. Muy, muy bonita. Entonces, pueden ustedes pasar por muchas cosas de las que vienen aquí. Pero si ya escogieron esta carrera es porque van a servir al ser humano. No olvidemos nunca que lo que nosotros tratamos, así como a nuestros médicos, son vidas. Son vidas y cuando nosotros tenemos una paciente que vemos que está sumamente delicada. Que vemos que cualquier cosa negativa puede pasar en la paciente. Y cuando nosotros accionamos de una manera correcta con nuestra paciente. Aunque tengamos en ocasiones miedo de afrontar esa situación que estamos viviendo con nuestra paciente. Cuando nosotros hacemos las cosas como deben de ser y con amor. Y cuando vemos sobre todo que gracias a las intervenciones que se hicieron de enfermería. Y al apoyo de nuestro médico que siempre estuvo con nosotros. Apoyándonos y vemos que esa paciente salió y vemos que esa paciente está bien. Ahí es cuando viene la satisfacción de nosotros como enfermeros. Ver que nuestra paciente está con vida. Ver que nuestra paciente está bien. Esos son logros que nos dejan con mucha satisfacción. El ver que nuestra paciente, gracias a la ayuda de Dios, está con nosotros. Y que nosotros pudimos hacer lo mejor posible para que nuestra paciente esté bien. Entonces es algo muy bonito. Que no tengan miedo. Que siempre, siempre, siempre afronten los problemas. Cualquier cosa que se les presente en cualquier situación de la vida o acciones de enfermería que hagan. Si hay algo que no conocen, que todavía ustedes sienten que les falta un poquito más por aprender. Apóyense. Siempre apóyense. Siempre a nuestro lado va a haber una persona que nos va a ayudar para no tener miedo. Y que nos va a explicar sobre todo si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Acercarnos siempre a nuestro médico y platicar con ellos. Ellos muchas veces nos dan muchos puntos que a nosotros nos sirven para personal de enfermería. Y que todo eso va a ir o va a repercutir en nuestra paciente. En esa paciente que tengamos nosotros a nuestro lado para brindarle una seguridad. Y la satisfacción también de que ella y su bebé van a estar bien. A ambas personas, no nada más la mamá, sino también el bebé. Y por consecuencia también los familiares. Acerquémonos mucho con los familiares. Muchas veces vienen, visitan a nuestra paciente y ya están platicando ahí ellos como familia. También interactuar nosotros plática con los familiares nos sirve para saber cómo se encuentra nuestra paciente. Cómo está ella. Que veamos que le vienen a traer alegría. Aunque estén pasando momentos familiares, que estén pasando. Tratar de darles en ese momento al menos una tranquilidad como familia. Entonces son acciones de enfermería que nosotros podemos hacer. Acercarnos bastante a nuestra paciente y escucharle. Hablarle y con los familiares de las pacientes también. Eso es muy importante. Muchas veces nuestra satisfacción de nosotros como personal de enfermería es el ver que nuestra paciente se fue. Con un gracias que te den es más que suficiente. Si un paciente, si un familiar de un paciente se acerca contigo y te dice gracias enfermera, con eso te está diciendo todo. Que está agradecida por el trato que se le dio y por el servicio que se le brindó. No nada más la enfermería, sino el hospital. Entonces hay que hacer siempre eso. Es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que gusten hacer? Gracias. Gracias. Gracias.